¡Presidente! 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 ¡Pres ¿Cómo es que es? Aponte enveje de ser copiado. Los partidos políticos. Esta es fascista. Esperemos que vuelva, también tenemos que ir de congresos ya de aquí a bocadín. Estamos a trabajar para eso. Esperamos que vuelva. Esto significa una incertidumbre. Él no votó, entonces se va a hacer aquí en el voto. Gracias. Por eso, el TC no puede nos impor, no puede nos opor, ni nos arranjar un presidente. Nos queremos hacer Jota, no hay nada. No podemos estar limitados sobre nuestros derechos. Vamos a luchar para accedernos aquí la unificación del país. ¡Viva la alternancia! ¡Viva la alternancia! Tenemos que decir nuestros derechos. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Presidente! ¡Hasta a Beto! ¡Presidente! ¡Hasta a Beto! ¡Presidente! ¡Aos menos! ¡Vamos pasar por atrás! ¡Vamos todos caminando para al lado! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡São Lourenço! ¡Invejoso! 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 ¡São Lourenço! ¡Invejoso! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guacias! ¡Eh, la técnica! ¡Vámonos a organizar! ¡Ya, por favor! ¡Para o cada rojo! ¡Ay, cada rojo! ¡De por la serie de nuevos, ¿no?